Hola chicas, bienvenidos a mi canal ¡Ah! Por fin un video en español, Dios mío ¡Cállense! ¿Por qué te has faltado tanto? Perdónenme mis amores, siempre digo lo mismo, siempre digo que voy a grabar videos en español y no lo hago Pero es que tienen que entenderme, no es fácil, yo cuando grabo mis videos en inglés grabo 3 y 4 videos Porque tengo hijos, tengo 2 niños chiquitos, tengo una casa, tengo un esposo, o sea, no tengo tiempo Todo el tiempo para estar grabando videos en español y en inglés, videos en español En total serían 8 videos, ¿tú sabes lo que es grabar 8 videos? Y entre medio de grabar esos 8 videos, tu chiquito, mami tengo hambre, mami quiero leche, mami quiero agua El otro, ¡ah! y se ponen a pelear, ¡ah! ¡ah! el esposo llama, tengo hambre, hiciste algo, vas a cocinar, ¡ay! tengo que pagar esto No, mira, es un desastre, es un revolucionario especial Y yo digo como que, ¡ay! yo no tengo tiempo Pero, me voy a poner las pilas porque yo siento que estoy neglecting, que estoy rechazando la comodidad latina Porque soy latina y no hago videos en español Así que me he decidido a coger la milla extra para ustedes, para grabarle videos en español Porque me los piden a cada rato Y alguien me dijo, tú tienes una ventaja a tu favor, eres latina, hablas dos idiomas ¿Por qué estás acaparando solamente un idioma en tu canal y no acaparas dos? Y yo hice Brillante idea Este video que quise hacer para ustedes en español es este maquillaje que pueden ver aquí Es lo que se llama el Halo Si puedo conseguirle una traducción a lo que es el Halo Eye Lo voy a poner aquí abajito Porque si lo busco en el internet ahora, vamos a estar aquí hasta mañana Y yo tengo que hacer que hacer y yo sé que ustedes también So, el maquillaje se llama Halo Makeup Look Y es, quise hacerlo para el Spring Quería hacerlo un poquito como que más simple Con más color Como quizás un color turquesa, un azulado O quizás un rosa, un amarillo Pero no sé, me salió el verde Y definitivamente estoy muy contenta Porque es que traté unas Traté unas sombras nuevas de la marca Colourpop Que son las sombras que ellos tiraron Que son ahora las sombras Después de esa trágica caída Son las sombras que acaban de tirar al mercado Estas sombras, creo, son las sombras que son individuales Normalmente ellos vendían sombras de pomito Yo de verdad dije, oh my god, me gustan esos colores de sombra Y compré estos cinco colores de sombra Y el que usé fue el verde que ven aquí Ese fue el verde que usé Y definitivamente súper barato Creo que valen 6 dólares la sombridad Así que si quieres recrear este look Puedes ir a Colourpop Yo voy a poner los nombres de las cosas que usé Como siempre, abajito Así que no voy a hablar más nada Mi amores, quieren ver cómo yo hice este color Que está aquí Solamente tienen que seguir viendo Bueno chicas, vamos a empezar con mi humectante Que uso en el momento de Derma E Y me lo aplico por todas las partes de la cara Y esto es muy importante Es un paso demasiado importante Y yo me muevo mis cejas primero No sé por qué he cogido esta manía últimamente Pero hago mis cejas primero Y estoy usando una paleta de sombra de la Morphe Y lo que estoy usando son colores que después me vayan con el color de pelo Y que se vean bien en la ceja Porque al momento los productos que uso para la ceja se me acabaron Y estoy vaga y no quiero ir a comprar Entonces estoy usando lo que tengo en mi casa Lo único que estoy haciendo aquí es dibujando mi ceja Llenando mi ceja Como lo quieras decir Y al principio se van a ver un poquito fuertes Pero ya cuando uno se pone el maquillaje completo Pues ya vas a ver como las cejas pues se ven normales So ahora me estoy mudando a la paleta de Anastasia Modern Renaissance Y estoy usando ese colorcito en la esquina Que es como un color carne Le voy a poner los nombres abajito Y lo estoy usando en todo el pliegue de los ojos Hasta arriba Y lo estoy difuminando muy muy bien Lo hago en los dos ojos Y este color lo estoy usando como color de transición Y pues color que lo que se usa en el pliegue Y solamente estoy usando este color No lo estoy haciendo muy intenso Voy a estar usando la sombra suelta de Colourpop Cosmetics Son sombras que salieron al mercado creo que al principio de este año Y estoy usando el colorcito metálico verde El nombre no lo tengo conmigo en el momento Pero si voy a ponerlo abajito Y estoy usando una esponjita de maquillaje Y la estoy aplicando en el pálpado Y voy a entrar con la misma paleta de Anastasia Modern Renaissance Y voy a estar usando ese colorcito brown más oscurito Y lo estoy aplicando en la esquina interior Y la esquina exterior del ojo Y pues claro lo estoy difuminando muy bien Al principio pues no estaba para hacer este tipo de maquillaje Que es como el Halo Que es un colorcito en el medio Pero pues así me salió Y así lo voy a continuar Así que de verdad era más que un poquito de verde en el pálpado Y más nada Pero me gustó como mezclé el verde con el browncito Oscuro en las esquinas de mi ojo Y pues dije pues dale vamos a hacerlo Pues aquí como hice ese tipo de maquillaje Pues lo voy a hacer de la manera que se supone que se haga Que es primero aplicando los colores oscuros En ambas esquinas del ojo La esquina interior y la esquina exterior Y difuminando hacia arriba Para que no haya ninguna línea Este ahí bien definidas Y pues ahora entonces entro con el color verde Que lo aplico en el medio del pálpado del ojo Como puedes ver no lo hago en la esquina En ninguna de las dos esquinas Si no me quedo en el medio Ahora para este tipo de maquillaje Pues yo tuve que estar ahí un ratito Dándole color verde, color brown, color verde, color blau Brown definir, difuminar, brown verde Como puedes ver So ahí me quedé un ratito Lo único que pues no lo puse en cámara Se me hizo un poquito difícil Otra vez es mi primera vez haciéndolo Y definitivamente lo hice en cámara Normalmente pues uno practica Y después lo graba So eso es solamente práctica mis amores Práctica, práctica Yo creo que ya cuando haga mi segundo Halo look Quizás este pues lo perfeccione mejor So ahora voy a agarrar esos dos colores Que están abajito en la paleta Les voy a poner el nombre abajo Como siempre Y lo mismo que hice para el pliegue de mis ojos Les lo estoy haciendo a la parte de abajo Donde están las pestañas bajas Y con el color brown Lo estoy dándole un poquito más de intensidad al ojo Y lo estoy aplicando allí abajito también Estoy usando esta brocha que vino con la paleta Es súper súper buena para este tipo de maquillaje Ahora vamos para las pestañas Estoy usando las pestañas Pure Thesmatics Y este diseño creo que se llama Jet Setter Y le digo mis amores Las pestañas hacen diferencia Como puedes ver No apliqué liner, delineador ni nada Solamente pestañas Y ahora voy a moverme para la cara Y estoy usando el Dr. Brand de Pores No More No queremos poros en la cara Y este es el primer que estoy usando para mi cara Luego voy a usar un corrector color verde De NYX Cosmetics Y esto lo que va a hacer es Va a ayudar a correctar las partes rojizas Que están en mi cara Y definitivamente pues he visto una diferencia Cuando me aplico el maquillaje Después voy a usar la base NARS All Day Luminous Foundation Y esta base es una de mis bases favoritas Si tienes una piel reseca la recomiendo Después de aplicarme unos cuantos puntitos Voy a usar la L'Oreal Pro Glow Para darme un poquito más de intensidad A la cobertura de este maquillaje Y si son glow pero me gusta aplicarme polvo Para asetearlo Pero definitivamente sé que al usar una base Que es un poquito glow No me van a resecar la cara más Ya que me estoy aplicando un polvo Entonces aquí lo que estoy haciendo Es difuminando la base con una brocha De ELF Cosmetics Que de verdad me encanta esta brocha Para la base líquida Eso a todos lados Y ahora voy a usar el corrector De NYX Concealer Este es el Creamy Concealer Es uno de los correctores más populares En las redes sociales Y de verdad definitivamente me encanta No es como que wow Que bestia Lo mejor que hay en el mercado No pero es muy bueno Entonces estoy aplicando mi corrector En la área donde queremos iluminar la cara Ya ustedes saben Y ahora estoy usando este Kat Von D Lock It Concealer Y este es un color más blanco Como puedes ver Lo estoy usando para poder traer Un poquito más de iluminación a la cara Ya que el corrector NARS Lo cogí un poquito más oscuro De lo que se supone Entonces ahora con la esponja de maquillaje Esta es la de Real Techniques Y esta me fascina Y es súper barata Creo que la compré en un Ulta O la puedes conseguir en Walmart La puedes conseguir en Target Si no me equivoco Y la puedes conseguir por menos de 6 dólares No tienes que estar gastando 20 dólares En la Beauty Blaster Pero si quieres También Pues aquí lo que estoy haciendo Es difuminando El corrector Estar segura que no escondo La sombra que me puse Debajo del ojo Porque a veces se me olvida Y se va todo y sombra De verdad que el corrector Hace una diferencia bestial Ahora vamos para el polvo Y estoy usando el Kat Von D El Translucent Powder Y este polvo me fascina Porque no tiene color Pero definitivamente Lock it Definitivamente Este me lo pone Me lo deja en su sitio Por todo el día El maquillaje Y me fascina Entonces estoy poniéndome Un poquito de polvo Por toda la cara Y ahora voy a usar El Kat Von D Shade and Light Palette Este es para el contorno Y voy a estar usando Esos dos colores claritos De polvo En las esquinas Voy a usar el color amarillo Para correctar Cualquier oscuridad Oscuridad Cualquier este Color oscuro Que tengo Debajo de los ojos Y después uso el blanco Para traer un poquito más De iluminus 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 Se le estoy diciendo A mi español Es horripilante Y después estoy usando El color del medio Para hacer el contorno Y definitivamente Esta es mi paleta Preferida Para el contorno Me fascina Esta paleta Creo que es mi tercera paleta Que he comprado Y definitivamente No la cambio Por nada del mundo Entonces estoy trayéndolo También en las partes De mi frente Para crear esa Ese efecto Como que tengo Una frente chiquita Y estoy dándole Un poquito de definición A mi nariz Me gusta darme contorno En la nariz Porque Porque si Porque a mi no me gusta Mi nariz Esto es totalmente Este Extra Y ahora Vamos a traer A la mejor Paleta Que yo he tenido De iluminadores Y esta es la de Anastasia Y Nicole Voy a estar usando Dos colores El set de la esquina Que se llama Daydream Y el del medio Que se llama Glowgetter Los estoy mezclando Los dos Y estoy usándolo Como mi iluminador Ahora Te digo Después que termine el video Me fui y me puse Como cuatro veces más Porque ya sabes que Yo quiero verme Como una dona glaseada Así que yo me voy a poner Un montón De iluminadores Me aplico En esa área Y también No lo puse en la cámara Pero si me aplico En el tabique De la nariz En mi tabique Of course Bueno no Donde va a estar el tabique Y también me lo aplico En el labio En la parte Arriba del labio Estoy usando Este nuevo Lipstick Labial De Yara Cosmetics Y se llama In Between the Sheets Es como un color Este Yo diría Peachy Se ve un poquito ¿Ves? Un colorcito Nude Peach Pero yo lo quería Un poquito más Este En el lado del nude So apliqué Este liquid lipstick De Measurable Differences Y es un lipstick Muy muy bueno Y vale como 5 dólares Amiga De verdad Honestamente Es súper bueno Y ya Yo creo que Este es lo último Que hago Para completar El look Espero de verdad Que les haya gustado Aquí está el look Otra vez Traté de hacerlo Más posible Que me quedara Decente Así que Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Chica Espero que hayan visto Espero que les haya gustado El video De verdad Definitivamente Traté De Traducirlo Al español Con los términos Correctos Y Con los términos Correctos Y forma que puedan Entender claramente La explicación De paso a paso Del maquillaje Que estoy haciendo Así que De verdad Mis amores Si les gustó El video Si hablé bien El español Si me entendieron Si Lo hice bien Por favor No olviden De darle A este video Unos pulgares Para arriba Un dedito Para arriba Y por favor No se olviden De suscribirse A mi canal Y si quieren Seguirme En todas mis redes Sociales Lo que es Snapchat Instagram Facebook Twitter Todas esas cosas Están allá abajito En la descripción Box Así que Muchísimas gracias Mis amores Por su apoyo Por su amor Y definitivamente Si estás conmigo Desde el principio Y todavía estás esperando El video español Muchísimas gracias Por tu paciencia De verdad De verdad La llevo conmigo Muchísimas gracias Sean bendecidas Perlas preciosas Nos vemos En mi próximo video Bye